No, no, no No, no, no Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa El miedo nos hace cobardes a un destino cruel El trascegar me ha enseñado que el más fuerte no es el que tiene el poder Bien, más el nivel de aquel que cree que puede destronar al rey No es como quitarle al gato el cascabel Es la luz que despertó desde un clavel Es la fe de madres encorvadas al pedal y al alfiler Explotando la burbuja de preceptos color miel Afanadas con su loco pedaleo Llegan a burdeo, donde están que no los veo Veo, suelten ya los reo, reo, no es de cáncer, es de leo Leo partitura de un profeta al mausoleo No seguir sus dioses no me hace ser ateo Soy un prófugo de la matriz cual morfeo Contra orgeo, de ese máscara la farsa es mi deseo En hebreo saduceo, y ni ya no un balanceo El ver en su interior no los hace ser más ciegos No los hace ser más ciegos Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa Oh gran espíritu del tormento Portento de la cima me levanto a la caída, soy experto Sediento de la justicia, clamo desde el aposento No tengo miedo al cambio, que mejor que mis preceptos y mil cuentos para contarlo Soy un líder, labrador, creador innato Por escoria se perdió la memoria y de promesa ya estoy harto Lo comparto acongojado por el llanto No lo estás creyendo y mientras tanto el tiempo va pasando Acusando criatura de la matriz para robarnos desde la raíz Una cicatriz emperatriz del génesis ¿Dónde está nuestro maíz? Síntesis, perífrasis de Salvador Dalí ¿Cómo predecir si es más fácil concluir? Que es un némesis, es un frenesis Un sui generis imposible de sucumbir Ya no hay donde ir, ya no hay donde huir Ya no hay donde ir, ya no hay donde huir Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa Avanza, alcanza, rebasa ya tus metas Letra detrás de un poeta donde la vasija está completa Está completa Es mi gran espíritu del tormento Ya no hay donde huir Desde tu interior del portento Ya no hay donde ir, del corazón TNT Records Burgos MR Allian En la casa, para la casa Placa, placa, placa My world has fell apart Cause you don't love me no more How can I face life When you're all I'm living for Baby, don't turn me away Please hear what I say Cause I love you Un placa, 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 pl